¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los alimentos que ella ha preparado siempre me llama mucho la atención porque es una niña que es muy emprendedora. El año pasado empezó su carrera política también y ver cómo en este último mes, ahorita en diciembre, al cierre de su carrera, ver cómo prácticamente no dormía, se aventaba días sin dormir, entre el que tenía que ir a la oficina, entre el que tenía que estudiar para sus exámenes finales, ver cómo se desvelaba, pues sí, es algo que me lleva de mucha satisfacción, porque hoy termina básicamente su carrera profesional en enero. Sabemos que empieza una nueva etapa de su vida, muchas felicidades también y sigue echando muchas ganas. Pues me tocó decir unas palabras. Yo les agradezco a todos que hayan acompañado a Carmen, ella es mi mejor amiga. Yo cuando empezó su carrera, como ya lo dijo Manolo, al principio la verdad es que yo creí que ser chef nada más era meterse a la cocina y cocinar, pero creo que ser chef es mucho más que eso, es saber la historia de la comida, es saber el gramaje, es saber muchas cosas con qué combinarlas, cómo cocinarlas, combinarlas, ¿no? Yo que soy taquera, pues nada más como tacos, pero Carmen sabe mucho más que eso, ¿no? La gastronomía, me di cuenta que es muy amplia y de muchos países le exigieron demasiado y, bueno, a las que les tocó llevarlos toda la carrera, pues fueron a mis papás y a mi hermano, con la puntualidad, con estar siempre impecable en cocina, siempre estar súper limpia. Yo recuerdo los primeros semestres, le revisaban hasta las orejas, ¿no? Que estuviera limpio, creo que ahí está su padrino que era el encargado de hacerlo. Y bueno, ese tipo de cosas pues a veces se ve fáciles, ¿no? Bueno, al menos yo las veía fáciles. Carmen se esmeró demasiado, siempre buen promedio en toda la carrera. Cuando íbamos a comer de sus delicias, pues siempre salíamos felices porque felicitaban a la familia de que Carmen era de las mejores estudiantes y de las que mejores cocinaban. Ella no cocinó hoy, pero también va a estar rica la comida. Y bueno, Carmen, yo quiero felicitarte muy en especial porque me demostraste que ser chef no es cualquier cosa. Me demostraste que cuando quieres algo lo puedes lograr. Que a mí sí me tocó ver porque Manuel se mete a su cuarto y no ve, pero a mí me tocaba la luz prendida todo el tiempo porque compartimos la recámara, ¿no? Entonces, efectivamente, no dormías. Valió la pena. Yo cuando empezaste la carrera te decía bienvenida al mundo universitario, ¿no? Y ahora, pues, bienvenida al mundo laboral. Yo te puedo decir que no va a ser fácil, nada fácil. Que tienes que ser muy exigente contigo. Que va a haber muchos obstáculos, pero que siempre con lo que tú sabes hacer y con la humildad vas a lograr muchas cosas. Y pues, felicidades a mis papás. Papá, vente para acá, pareces fotógrafo. Mamá, ven para acá. Carmen, acompáñanos a brindar por, pues, por este logro. Y si gustan acompañarme poniéndose de pie todos. Y pues, como sabemos, Carmen tiene pareja. Toño, pásale. Bienvenido a la familia. Otro chef más. Gracias a que se fue a Cancún, pues, se conoció el amor, ¿no? Bueno, pero bueno. Al final empieza tu vida profesional, Carmen. Estamos muy orgullosos de ti. Mis papás, gracias por darnos a los tres una carrera. Creo que no ha sido nada fácil, pero pues, aquí está. Tienen a un dentista, que siempre deja a la gente con la boca abierta. A una chef, si se llegan a lastimar, pues, con el dentista. Y si hay algún problema, pues, conmigo, ¿no? Algo legal. Pues, levantemos las copas. Y salgo. Saludos, felicidades. Gracias. 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 ¡Gracias! Y su esposa, Paola, quienes aceptaron generosamente la invitación que Carmen María les hizo Les hizo y les agradecemos realmente todo el apoyo que le brindaron durante la carrera Y que hoy aceptaran ser sus padrinos en esta ocasión tan importante en la vida profesional de Carmen Que está terminando y bueno, les dejo ahora el micrófono a la festejada Bueno, yo solamente quiero agradecerles a cada uno de ustedes Primero por estar aquí, segundo por que cada uno de ustedes sabe el trayecto que tengo Y me han apoyado en cada paso que he dado, todos, absolutamente todos Ya sea con porras, con palabras de aliento, con lo que sea, siempre estuvieron A mis hermanos, a mis papás, a mi novio, tíos, todos, todos me soportaron El mal genio, las carcajadas, las quemadas Todo me han soportado, en todo me han apoyado Y quiero dar gracias porque nunca me han dejado sola Les pido que por favor nunca lo hagan Que pues ya me emprendieron en el vuelo pero que nunca me suelten del corazón Simplemente suéltanme de la mano para dejarme volar Pero el corazón siempre lo mantengamos juntos Como una familia, gracias por todos los esfuerzos Por la dedicación que me han dado, el cariño Y a mis padrinos, al chef, por la exigencia En la enseñanza Y Pau, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Sabes que te quiero mucho que Siempre fuiste como mi convivente en la escuela Y gracias a todos Muchas gracias Tomen asiento Vamos a iniciar esta degustación Y también quiero agradecer En breve Terminando, más tardecito Vamos a disfrutar un muy sabroso pastel Arturo, muchas gracias 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 por haber ofrecido este pastel Como padrino de su esposa también A la Cukis, ¿verdad? Gracias Gracias Que venga el ambiente Gracias, muchas gracias El aplauso bonito Para el papá Orgulloso Los de Quimeño El aplauso bonito para él Por este momento tan Tan es tan grandemente Anhelado Y por fin Con Con Y les parece Dedicamos una forra bonita A la nueva Licenciada en gastronomía Una, dos, tres A la vez A la vez A mi compa Carmen Carmen Damas y caballeros El Jardín Hacienda Cerezotla Les da la más cordial bienvenida Y les desea Si quieres un poco más Me abre corazón Me harás mis pedazos Quiere loco Música Tente de la�� protesta Al menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!